¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, Gym en Casa. Sí, ya lo notaron, ya cambiamos el nombre. Ya no es el promotor, tecnología y algo más. Ya es Gym en Casa. Vamos a cuidar nuestra salud. Y bueno, le cambiamos el giro a esto, pero de todos modos, un poco de cuidar la salud es también tener un poco de recursos económicos. Y qué mejor que hacerlo, pues con los negocios. Un poco de terapia ocupacional, vendiendo algo. Y por supuesto, traerlos directamente desde China. Antonio Martínez los saluda con el gusto de siempre y vámonos rápido. Esto es una simulación de compra a mi proveedor, Shenzhen Ronton Technology. Entonces aquí está el buscador. Vamos a ver qué es lo que le voy a comprar a este proveedor. Van a ser cuatro artículos para las personas que me preguntaron si se pueden solicitar cuatro artículos en una cotización. Por supuesto, uno, dos, tres, cinco, los que ustedes quieran. Y pues ya el proveedor les va a mandar a su correo electrónico el costo de esos productos, de la cantidad que ustedes deseen o soliciten. El primer artículo va a ser una banda inteligente. Es esta. Vamos a ver cómo nos están presentando esta banda. Cuántos artículos podemos comprar de esta banda. Cuál es el costo. Tenemos que ser muy inteligentes en lo que compramos, porque si no, bueno, en vez de ganar vamos a perder. Por ejemplo, este reloj inteligente yo ya lo busqué en Mercado Libre y en Amazon. Me está costando aproximadamente 450 pesos. Entonces debo de ver si este artículo lo puedo comprar a menor precio para que yo pueda ganarle algo. 10, 20, 30, 40, 50 pesos, lo que sea. Pero hay que ganar algo. Entonces este artículo, bueno, que me vende Harold, de Runtan, pues me dice que vale 750 la pieza. Entonces me dice que me puede vender 30 piezas. Yo le voy a solicitar únicamente 20. Recuerden que son tratos que tienen que ustedes hacer con el vendedor. Yo ya tengo un poquito de tiempo con él. Así es que, bueno, vamos a ver si nos puede hacer el paro de solicitar de que me pueda vender 20 piezas. Vamos a ver otro artículo. Va a ser otro brazalete. Vamos a escribirlo aquí. DT 18. Smart. Brazalete también. Vamos a ver cuánto cuesta. Recuerden, debemos de ser muy inteligentes. Debemos de checar estos artículos. Todos estos artículos los va a encontrar en el Mercado Libre y en Amazon. Usted tiene que cotejar los costos a los cuales ellos los venden. Checar usted el precio al cual usted lo puede conseguir y ver si le conviene. Cómo lo vamos a checar hasta que usted le mande la cotización el vendedor. Este vendedor me está ofreciendo el artículo a 12 dólares la pieza. Son 30 piezas a 199. Ya saben, entre más compremos, más bajo va a ser el costo. Así es que vamos a ver el siguiente artículo que vamos a adquirir. Les voy a hacer la presentación de este brazalete inteligente. Me encanta mucho. Está muy completo y se me hace muy buen costo. Vamos a ver otro artículo que vamos a adquirir. Van a ser cuatro. Yo le solicité esta cotización a mi proveedor. Y pues ya de mí depende si lo voy a comprar o no lo voy a comprar. Son unos auriculares. Estos también los vendo porque hay mucha gente que conduce. Y utiliza su celular. Entonces es muy interesante comprar este tipo de cosas para el cuidado en carretera. Para comunicarse. Este es el auricular que le estoy solicitando. También está muy padre. El costo es de 2 dólares la pieza. Estamos hablando que son 40 pesos. Hay que ver cuánto nos cuesta. Pues ya con los gastos de envío. Y lo que es el impuesto aduanal. Es de 100 a 499 piezas. 2 dólares. Entre más compremos, más económico, más barato. Yo le voy a solicitar 50 piezas de este producto. Vuelvo a recordarles. Son tratos que tiene que usted hacer con el vendedor. Vamos a ver RT-MC1. Que son unos cables. Son unos cables que le vamos a encargar. Me gustó mucho. Se venden mucho los cables. Cualquier producto que sea accesorio para telefonía celular. Va a ser una muy buena opción de compra. Este producto o de venta más bien dicho. Este producto la verdad es que lo he vendido muy bien. Me salió ya con todos los gastos. Me salió en 30 pesos. Yo lo estoy vendiendo en 60 pesos. Pues estamos ganándole. Pues prácticamente recuperándole. Y ganándole otra cantidad más. Adicional. El 100%. Este es el artículo que adquirí. Vamos a ver cuánto vale. Bueno, que le voy a solicitar. Todavía no lo ha adquirido. Tengo que solicitarlo primero. Y bueno, ya tengo bien fijo. Cuáles son los artículos que voy a comprarle a Harold. Es de 100 a 499 piezas. Un dólar. 20 pesos. También es una de las cosas que tienen que checar. Cuánto está la moneda. Su moneda de su país. En este caso el peso mexicano. Por cada dólar son 20 pesos aproximadamente. Entonces pues ya esto nos está costando 20 pesos. Más gastos de envío. Por eso les digo que me costó aproximadamente 30 pesos. Este cable es un 3 en 1. Es magnético. Con luz LED. Y pues se vende muy bien. Muy bien. No se le gana mucho. Pero bueno, es constante la venta. Bueno, se le gana bien. Porque si vale 30 pesos. Yo lo vendo en 60. Lo estoy ganando. Pues el 100%. Así es que esos son los buenos negocios. Que tenemos que hacer. Que nos reditúe. Muy buenas ganancias. Pues vámonos directamente con Harold. A ver si nos manda la cotización. Y ya nosotros decidiremos si le compramos o no. O si reducimos de artículos. Depende, bueno, del presupuesto que tenga cada uno de nosotros. Bueno, el segundo paso sería contactar con el vendedor. En este caso es Mr. Harold. Y hacerle la pregunta pertinente. De acuerdo a los artículos que vamos a solicitar. Debe ser una pregunta muy sencilla. Todo debe ser sencillo, entendible. Usted ya tendría, si no hablamos inglés. En este es mi caso también. Pues lo más sencillo. Utilicemos nuestro traductor. Y pues listo. Ellos lo entenderán. Porque bueno, saben que en América Latina. Muchos de los países o muchas de las personas. No hablamos inglés. Así es que ellos lo van a entender. Si lo hacen en español. Pues está muy bien. Ellos tendrán también su traductor. Los negocios deben de ser así. Ellos también tienen su página en español. Así es que bueno. Deben de hacer algo para entender todo esto de solicitudes de mercancía. En este caso yo le puse un saludo. Hi. Y le hice la pregunta. How much is the cost for these items? En este caso le puse plus shipping. Es muy importante que le digan más gastos de envío. Y aquí le doy un listado de lo que son. Lo que voy a solicitar. Que sería el Q1 Smart Brasolet. Le solicité también. Déjenme ver. Porque aquí no se mueve feo. Luego le solicité 20 piezas. Aquí están. Luego le solicité el DT18 Smart Brasolet. Y aquí le puse 15 piezas. Le estoy solicitando el L16 Earth. 50 piezas. Y por último el cable. El RTMS1 Phone Charge Cable. 50 piezas. Y le puse My Zip. My Zip Code. Es 50228. Es muy importante que den su código postal. Para que ellos puedan hacer la cotización. Puedan ver cuánto va a costar. De acuerdo al empaque. El volumen. El peso. Y la dirección. Con el simple código postal. Ya la hicieron ellos. Para que puedan darle la cotización. De gastos de envío. No se les va a olvidar. Aquí le van a poner el correo electrónico. Este es el correo electrónico. Y aquí le van a poner enviar. Y listo. El correo es muy importante. Si no se los envían. Si no les envían la cotización. Escriban aquí. My e-mail es. Y le ponen. Para que bueno. Si no reciben respuesta. Insistan. Insistan. Esos negocios. Si a usted le interesa. Pues este. Tiene que ver la manera de. Cómo hacerse. Entender. De lo que solicita. Y si ellos quieren vender. Tienen que hacer. La manera. Tienen que ver la manera. De cómo entender. Lo que ustedes solicitan. Así es que bueno. Vamos a hacer. Las pruebas. Yo con esta sencilla pregunta. Estos sencillos datos. Me han respondido. Y pues me han mandado la cotización. A mi correo electrónico. Pues vámonos. Al correo electrónico. A ver si me mandaron la cotización. Recuerden. Esta es una simulación. Lo puede hacer con 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Los que usted quiera. Y ya veremos en la cotización. Si nos conviene. O no nos conviene. Puedes traer esa mercancía. Vámonos con el paso 3. Bueno este sería el siguiente paso. Seguimos con la simulación. En este caso. Tendríamos que abrir el correo electrónico. Bueno yo ya doy por hecho. De que pues sabemos abrir el correo electrónico. Checar el correo que nos envía nuestro proveedor. Y ver pues el mensaje. En este caso a mi ya me mandaron lo que es. La factura. Le llaman commercial invoice. Que sería la cotización. De. El costo. De los artículos. Que solicite. Y este sería el cuerpo. De lo que es una factura. El lugar de origen. Sería china. Número de orden. La fecha. Este ya sería para pagar. Prácticamente. Si a ustedes les llega. En su correo electrónico. Únicamente el costo. Pues ya ustedes. Le solicitan. El invoice. Si les conviene. El precio que les mandaron. De la cotización. Pero. Esa cotización. No es una factura. Pues ahora. Lo que les toca. Es solicitar. Por medio de correo electrónico. El invoice. Que sería la factura. Para pagarla. En este caso. Pues aquí están los datos. De la compañía. Shenzhen Rantan. Sería el contacto. Harald. Su número telefónico. Su dirección. En China. Distrito Shenzhen. Y estos serían. Los datos. De la persona. Que va a recibir. La mercancía. O la información. Que sería. Antonio Martínez. Código postal. Viene de México. La dirección. Tienen que dar. La dirección. Cuando ya. Estén. Bueno. Esa cotización. Lista. Ustedes. Les piden. La factura. Pero ya tienen que darle. Lo que son. Todos sus datos. Como número telefónico. Como dirección. Como correo electrónico. Para que pues. Les puedan mandar. Este documento. Que sería. El invoice. La factura. Aquí viene ya. La cotización. De lo que son. Los costos. Exactamente. Todo lo que tiene. Que uno. Pagar. Ya con. Impuesto. De. Bueno. Con lo que es. El cobro. De envío. Más. Paypal. Vamos a analizarlo. El artículo. Número 1. Va a costar 7 dólares. Con 50 centavos cada pieza. Son 20 piezas. Aquí si me vendieron las 20 piezas. Son 150 dólares. El artículo 2. Y. El pedía 30 piezas. Comprar como mínimo. Yo les solicité 15. Pues aceptó. Y bueno. Cada pieza va a costar 12 dólares. Da un total de 180 dólares. Recuerden. Recuerden. Tenemos que checar. Cuánto cuesta cada dólar. En su país. En este caso. Un dólar. Son 20 pesos. Y hay que empezar a hacer. Sumar estas multiplicaciones. Y divisiones. Y para ver. Si nos conviene. Comprar esos artículos. El siguiente sería. Los auriculares. Que se. El solicitaba. Que le compremos 100 piezas. Yo le pedí 50. El con mucho gusto. Me aceptó. Me mandó. El la factura. Tengo que pagar 2 dólares. Por cada pieza. Que da un total de 100 dólares. Y bueno. Posteriormente. Bueno. Serían los cables. Para cargador. Que también solicitaba 100 piezas. Yo le pedí 50 piezas. Aceptó. Cada pieza cuesta un dólar. Da un total de 50 dólares. Aquí está. Ya todo desglosado. Aquí viene la otra parte. Que sería. El gastos de envío. Que serían 170 dólares. Da un total. De todas las piezas. Más. Lo que es el envío. 170 dólares. Da un total de 650 dólares. Más lo que te va a cobrar. Paypal. Paypal. Paypal no es gratis. Su negocio es precisamente. Hacer eso. Operaciones. Y bueno. Su plataforma. Te va a cobrar. Dinero. Y te va a cobrar. Por esta cantidad. De acuerdo. La cantidad. Es el costo. En este caso. Por 650 dólares. De operación. Te va a cobrar. 32 dólares. Dólares más. Da un total. De 135 piezas. Más gastos de envío. Más Paypal. Da 682 dólares. Aquí es donde tú tienes que hacer todas las cuentas del mundo. Checar los costos de cada uno de los productos que vas a adquirir. Los costos en el que están en tu región. Y ver si te conviene comprar estos artículos. Si te conviene. Te metes a esta página. Que es la siguiente opción de Paypal. Pero antes de meternos a Paypal. Aquí está el número de cuenta. El link. Para Runtón. Para que le pagues. Y bueno. La cuenta. En Paypal. De Runtón. Para que le pagues. Y ya sería el siguiente paso. Pero bueno. Yo no pude adquirir estos artículos. Así es que le mandé un mensaje. Nuevamente. Pero ahora. Por correo electrónico. Pidiendo. Que me cancele dos productos. Y únicamente le voy a comprar otros dos. Vamos a ver la siguiente factura. Claro que sí. Siguiente factura. Que esa es la que yo adquirí. Los productos que yo adquirí. Porque de esta. Pues definitivamente no tenía los 13 mil pesos. Que es un total. De esta. Cuenta que me dio Harold. Veamos la siguiente factura. Les presento la siguiente factura. Esta es la que yo pagué. Esta es de. Igual vienen todos los datos. Que les había comentado anteriormente. Y vámonos directo. A lo que es. Los artículos que me quedé. De los cuatro artículos. Nada más me quedé. Con unos brazaletes. Y los cables. Esto me da un total. De 150 dólares. Por los brazaletes. 50 dólares. Por los cables. Da un total de. Miren aquí. El shipping fee. Que sería el costo de envío. Me bajó. Está 82 dólares. El subtotal. 282 dólares. Ya eso. Diferente. A pagar 600 dólares. Y Paypal. También baja. Por el costo. De la operación. 14 dólares. Con 10 centavos. Me da un total. De 70 artículos. En 296 dólares. 296 con 10 centavos. Es lo que yo puedo pagar. Aquí. Ya cuando. Queramos. Estemos de acuerdo. Pagar. Pues nos vamos directamente. A lo que es la cuenta. De Paypal. De Runtown Technology. Nosotros. Previamente. Ya debemos de tener. Nuestra cuenta. De Paypal. Es muy sencillo. Registrarse. En otro video. Vamos a hacer. Ese registro. De Paypal. Si ustedes. No saben. O requieren. Apoyo. Para registrarse. A Paypal. Y aquí está. Lo que es. La página. Directamente. De Runtown. Yo lo hago. Directamente. En mi. En mi. Registro. De Paypal. Vámonos. Al siguiente paso. Para ver. El pago. De 296. Con 10 centavos. Vámonos. Pues. Bueno. Aquí está. La página principal. De Paypal. Mi saldo. En Paypal. Está en cero. Yo les recomiendo. Que tengan. Una tarjeta. De débito. O crédito. Exclusiva. Para hacer sus operaciones. De Paypal. Y no las mezclen. Déjen en cero. Cuando terminen. De hacer la operación. Dejen en cero. Para que no tengan. Ningún problema. Y pues. Se sientan más tranquilos. En hacer operaciones. Virtuales. Estamos en cero. Vamos a. Hacer un pago. Aquí está. Centro de aplicaciones. Formato de pago. Solicitud de pago. Y envío de pago. Le voy a hacer un. Envío. A lo que es. Runtown Technology. Le vamos a dar. El envío. Del pago. Es muy importante. Que tengan una tarjeta. Especialmente. Para Paypal. No la mezclen. Con sus demás tarjetas. Todos los bancos. Ya están trabajando. Con un enlace directo. Con Paypal. Si usted solicita. Una tarjeta de débito. Visa. A Banorte. Bancomer. Banamex. Automáticamente. Le va a dar la opción. De registrarse. A Paypal. Sin ningún problema. Ya lo están haciendo. Anteriormente. No lo hacían. Pero ahorita. Todos los negocios virtuales. O en línea. Se están haciendo. Por medio de. Paypal. Así es que. Va a ser muy sencillo. Registrarse. A Paypal. Aquí vamos a ver. Aquí le puede colocar. Lo que es la cuenta. Esta cuenta. La puede colocar. Aquí. Y va a activar la búsqueda. Y le va a aparecer. Runton Technology. ¿Dónde va a pagar? Como yo ya tengo registrado. Este proveedor aquí. Pues le voy a dar automáticamente. En Runton. En su icono. Ya somos. Amigos. Compadres. Casi hermanos. De estos muchachos chinos. Así es que. Ya lo tengo aquí registrado. Así es que. Vamos a ver. Cuánto le vamos a pagar a Runton. Cuánto le vamos a enviar a Harald. 296.10. Debe de ser exacta la cantidad. Ni un peso más. Ni un peso menos. 200. Ya no me acuerdo cuánto es. 296.10. Vas a ponerle en dólares. 296.10. Y automáticamente. Me va a decir. Cuánto voy a pagar. En pesos. 6.275 pesos. Aquí acuérdese. De ese impuesto aduanal. Que ese es lo último. Que va a pagar. Yo pagué aproximadamente. 7.000 pesos. Por este producto. A los precios. Que lo estoy dando. De 60 pesos. Por cada cable. Son. 3.000 pesos. Por cable. Y 380 pesos. Por cada reloj. Multiplicados por 20. Me va a dar más de 10.000 pesos. Entonces le voy a sacar. Estos dos productos. 3.000 pesos. Entonces es una muy buena opción. Para ustedes. Si quieren tener un poco. De ingresos adicionales. Pues aquí le agrega. Una nota. Y le va a dar continuar. Y ya va a realizar. El pago. Si su tarjeta no tiene fondos. Automáticamente va a ser rebotada. Si tiene fondos. Mire. Se va a deslizar. Suavemente. Ese dinero. Por todas las vías. Que conocemos. Desde su computadora. El cable. Ethernet. O wifi. Desde su modem. Hasta llegar a China. Ellos van a recibir. Ese dinerito. Y sería. El siguiente paso. El siguiente paso. Sería. Otro correo electrónico. En el cual. Ellos te van a confirmar. De recibido. El pago. Me voy a saltar. Ya esos pasos. Porque va a ser. Puro correo electrónico. Si no les llega. La confirmación. Del correo. Del pago. Ustedes. Manden. Un mensaje. Este muchacho. Es muy. Muy. Este. Honesto. Muy profesional. Y te va a mandar. Un mensaje. Es más. Si le faltan centavos. Él te va a decir. Me faltaron. Diez centavos. Así es que. Copérale. Tú tienes que mandar. Otra vez. A Paypal. Esos. Diez centavos. Que fue. Una vez. Lo que me pasó. Que. No envié. Diez dólares. Y me los cobró. Me mandó un correo. Cuando ya esté. El total. De lo que es. Este. El costo. De los productos. Él te va a confirmar. Que ya fue recibido. Lo que es. El pago. Y después. Te va a mandar. Otro correo. Diciéndole. Diciéndote. Ese mismo. Más bien. Ese mismo correo. Donde. Él recibe el dinero. Y te confirma. Te va a decir. De dos. A tres días. Te enviamos la mercancía. Entonces. Ustedes. Esperen. El correo electrónico. Para. Ver. El envío. De la mercancía. Si no llega. De dos a tres días. Manten. Un correo electrónico. A su proveedor. Pidiéndoles. El número de envío. De su producto. Recuerden. Que es por DHL. Por esta feta. Por FedEx. Por UPS. Así es. Que ya teniendo. Ese. Número. Ya podemos. Hacer. La búsqueda. De nuestro. De nuestros. Productos. Por medio de. La mensajería. Te va a enviar. Un correo. Electrónico. Tu proveedor. Dándote. El número de guía. Para que tú lo rastres. En este caso. Estoy metido. En las páginas de UPS. Aquí le das. Rastreo. De mercancía. Y pues ya vas a ver. El historial. Del rastreo. Ahorita no tengo. Ningún. Número. De rastreo. Así es que. Bueno. Va a ser imposible. Mucho ojo. Que aquí va a caer. El impuesto. Aduanal. Tú no tienes que hacer. Absolutamente nada. La empresa de envíos. Va a hacer. Todo por ti. UPS. De HL. O. FedEx. Van a hacer. Todo el trámite aduanal. Y ellos. Van a. Hacer. El pago aduanal. A ti. Te van a enviar. Un correo. La. Empresa. Diciéndote. Cuánto. Es el costo. Del impuesto. Aduanal. A mí me cobraron. Mil pesos. Por esa mercancía. Que son. Eh. El costo. Que voy a pagar. Para que me dejen. Importar. Ese producto. Así es que. Súmenle. A todo. Lo que han. Pagado. Les digo. Aproximadamente. Yo pagué. Siete mil. Siete mil. Doscientos. Doscientos pesos. Por esa mercancía. Y pues se va a vender. En. Cerca de. Diez mil. Quinientos pesos. Esa sería mi ganancia. Ustedes tienen que checar. Por favor. Tienen que checar. Si les conviene. Para mí. Es muy importante. Ganar. Diez. Veinte. Treinta. Cien. Doscientos pesos. A que quede. Pues prácticamente. Guardado ese dinero. Ahorrado. Y se deprecie. A mí me está ayudando. Bastante. Este tipo de operaciones. Que hago. Porque pues. Me ha apoyado. En ciertos momentos. En el cual. No rinde el dinero. Y tengo que disponer. Pues de. De. Los recursos. De. Mi. Segundo trabajo. Que sería. Vender. Todo este tipo. De artículos. No sé. Si tengan dudas. Si tienen dudas. Pues ya saben. Mándenme. A los comentarios. Espero que les haya gustado. El video. Vamos a. A planear. Otros. Otros videos. Para que. Pues podamos hacer negocios. Y tener un poco. De dinero adicional. Recuerden. No soy importador. En masa. Yo. Importo. En pequeñas cantidades. No voy a tener ningún problema. Con. El SAT. Que es el sistema de administración tributaria. A los que. A los que les pagamos impuestos. Porque ya pagué. El tax. El impuesto de. De este. De lo que es importación. Y como mis cantidades. No son muchos. No me piden absolutamente nada. Pero si. Si ya ustedes se quieren meter en. Bien. Bien. En el negocio. Pues ya tendrían que darse de arte. Como personas físicas. Con actividades empresariales. Y pues ya tendrían que. Pues. Utilizar un contador. O ustedes mismos. Tener que. Pues subir sus facturas. Sus ventas. Etcétera. Etcétera. Y ya sabrá. El SAT. Si les cobra o no les cobra. Impuestos. Por su. Actividad. Yo no lo hago. Yo no estoy registrado. En lo que es. Este. El SAT. No pago impuestos. Más que el de. El de importación. Mis cantidades son muy pocas. Así es que. Bueno. A ellos no les interesa. Recuerden que aproximadamente. Movimientos de 15 mil pesos. En sus tarjetas. Es lo que está rastreando. Lo que es. El SAT. Y si quieren evitar de problemas. Pues. Inscríbanse. Inscríbanse. Como personas físicas. Con actividades empresariales. No como importadores. Porque no somos importadores. Los importadores. Se registran. Cuando ya son. Contenedores. Tremendos. Cuando ya son. Productos. Usted está comprando. 100 mil. 200. 300 mil pesos. Yo apenas estoy comprando. Menos de 10 mil pesos. Cada que. Que hago una operación. Con este señor. Así es que no hay ningún problema. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el video. Sus comentarios. Pues estamos a la orden del día. Para que los. Podemos resolver. Y bueno. Espero que se suscriban. Denle like. Compartan. Y espero que les haya gustado el video. Hasta pronto. Veremos. Nos vamos a meter. Con. Alibaba. Y con Aliexpress. A ver como están los negocios por ahí. Cuídense mucho. Y espero que sigan. Este canal. Bye.